Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir En la noche de hoy vamos a hacer una maratón de minicuentos No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla comentarios cualquier sugerencia y lectura que les gustaría que le diera para cada uno de ustedes El gato con botas Mi sueño es llegar a ser rey de Ocrispín muy apenado, pero nunca podré conseguirlo En aquel momento pasó la carroza real y el gato con botas decidió llevar a cabo su plan Hizo desnudarse a Crispín y pidió auxilio diciendo que unos bandidos le habían robado las ropas El rey se detuvo y vistió a Crispín con un elegante traje Su hija al verlo se enamoró del joven Apenas se alejó la carroza el gato con botas corrió a buscar un gran castillo para su amo Llegó al castillo de un feroz ogro temido en todo el país Pero el gato era valiente y llamó sin vacilar Quisiera saber si es cierto que puedes convertirte en león El ogro se lo demostró al instante Entonces el gato le invitó a convertirse en ratón y se lo comió enseguida Y era dueño del castillo El gato regaló el castillo a Crispín que así pudo casarse con la hija del rey y vio cumplido su sueño Los tres ositos No te entretengas en el bosque le dio su mamá a la bonita niña No te preocupes contestó ella Pero pronto se olvidó de la recomendación y empezó a jugar y se perdió entre el follaje Después de mucho andar descubrió en un claro del bosque una linda y acogedora casita Entró en ella pero no había nadie Sobre la mesa había tres platas de sopa y la niña se comió uno Luego como estaba muy cansada se sentó en una silla diminuta pero esta se rompió bajo su peso En una habitación había tres camas y la niña que estaba rendida se echó a dormir en la más pequeña Aquella casa pertenecía a una familia de osos que llegaron al poco rato dispuestos a comer Buscaron por toda la casa y al fin la encontraron durmiendo Los ositos no cesaban de contemplarla La niña se asustó un poco al despertar pero se puso muy contenta a ver la hondad de los ositos La niña y el lobo Margarita que era muy valiente y bonita se fue a buscar setas sin hacer caso del lobo feroz Los demás niños que temían mucho al lobo estaban asombrados del valor de Margarita La niña cantaba muy feliz mientras se adentraba en el bosque y contemplaba los árboles y las flores De pronto el lobo salió de entre unas matas Margarita se sorprendió un poco pero reaccionó enseguida Entonces le mostró una zanahoria diciéndole que era mágica y que con ella podía defenderse Mira lo que hago con tu zanahoria exclamó el lobo y se la comió de un solo bocado Entonces quedó convertido en flor pero los lobitos pidieron a Margarita que les devolviera a su papá Margarita que era muy buena se enterneció y con otra zanahoria consiguió hacerlo de nuevo un lobo El lobo prometió no asustar malas a los niños y ocuparse solo de sus hijitos que tanto lo necesitaban La cigarra y la hormiga Se reía la cigarra mientras tú trabas como una tonta yo me tiro la vida padre La hormiga almacenaba la suficiente comida para poder pasar el invierno sin ningún demor Caían las hojas del otoño cuando la hormiga terminó su paciente trabajo y lo dejó todo listo Empezó a llover y a soplar un fuerte viento pero la hormiga estaba a salvo de toda tempestad En cambio la pobre cigarra muerta de frío no sabía de dónde guarecerse lamentando su suerte La hormiguita comía opíparamente y tenía almacenados una gran cantidad de víveres La cigarra corría en cien rumbo fío desesperada resolvió pedir covio a su amiga la hormiga Llamó a la puerta llorando amargamente La hormiga la amonestó con severidad y le ofreció su casita La cigarra le contó sus desventuras y juntas pasaron el frío invierno sin ningún problema El patito feo ¡Oh qué patito tan feo! exclamaron sus hermanos al verlo salir muy feliz del cascarón ¡Vamos a dar un paseo! exclamó mamá pata y todos la siguieron el patito feo estaba muy triste Doña Patosa se burló también del patito y el pobre decidió huir de aquellos lugares Empezó a andar sin rumbo fío y encontró una rana que al verlo se echó a reír Se escondió entre unas malezas pero de pronto apareció un perro que no lo miró con buenos ojos Andando andando llegó a una casita y pidió covio pero un gato que vivía en ella lo echó a la calle Pobre patito pasaba el tiempo y no encontraba un lugar para él Cierto día llegó junto a un estanque Entonces oh maravilla descubrió que era igual a aquellos cisnes que nadaban maestros Y los niños contemplaron al nuevo cisne asegurando que era el más hermoso del estanque Riquete era un príncipe muy inteligente pero el pobrecillo era también muy feo La princesa del país vecino era hermosísima pero completamente tonta y todos se burlaban de ella Riquete se prendió de la bella princesa y le declaró su amor deseando que fuera tan inteligente como él Al instante la princesa empezó a pensar y corredar la buena noticia a su padre que se puso muy contento Pero entonces la princesa ya no quería casarse con el feo Riquete pues tenía muchos pretendientes El pobre príncipe se marchó llorando aunque no estaba dispuesto a renunciar a la bella muchacha Riquete iba a visitar a la princesa y un día al pasar por su ventana le cayó un tiesto en la cabeza La princesa que tenía afecto a Riquete por haberle dado inteligencia fue a su lado preocupada El amor de la princesa volvió hermoso a Riquete y entonces se casaron y fueron felices El Ruiseñor En la legendaria china el emperador llevó a su palacio a un ruiseñor para escuchar sus cantos Cada noche se dormía arrullado por los trinos de su más fiel amigo que nunca le defraudaba Pero un día llegó a palacio un emisario con un regalo de su señor para el emperador Era un ruiseñor mecánico al emperador le hizo tanta gracia que lo sustituyó por el de verdad Pasado algún tiempo se le estropeó la cuerda y dejó para siempre de cantar el emperador se apenó Entonces corrió por los bosques buscando a su amiguito cuánto le pesaba haberlo abandonado El emperador se moría los médicos acordaron que se salvaría si recuperaba al ruiseñor El pajarito que aún no había olvidado al emperador voló hasta él al conocer su grave enfermedad Y ya jamás se separaron Los dulces corquejeos del ruiseñor alegraron al monarca hasta el fin de sus días El Ávaro Un matrimonio catalán estaba muy apurado porque no tenía dinero y resolvió pedírselo al usurero Este que como todos era muy ávaro se lo prestó a cambio de que le dieran el producto de sus campos El Ávaro soltaba de alegría imaginando las riquezas que podría atesorar con aquel fabuloso negocio Llegó el tiempo de la recolección y el Ávaro mandó a los carros para que recogieran la cosecha Pero el trato era recoger lo que estuviera sobre la tierra y el listo payés había plantado patatas Entonces el Ávaro propuso que cambiaran el trato y se quedaría con lo que estuviera bajo tierra Llegó la recolección pero el carretero dudaba en trabar para el Ávaro que luego desnegaba a pagar Esta vez estaba seguro de su triunfo Su sorpresa fue mayúscula cuando vio la cosecha y se negó a pagar a los carreteros que le propinaron una buena paliza El Ávaro encontró su castigo Aladino y la lámpara maravillosa Aladino no tenía familia y un día decidió ir a recorrer el mundo para probar suerte en algún lugar Al poco rato de andar encontró un mago que le pidió que bajara a una cueva y le traera una lámpara Aladino encontró la lámpara y sin querer la frotó Entonces un simpático genio apareció en la cueva Aladino le pidió muchas riquezas y la oportunidad de casarse con la guía del sultán que lo aceptó contenta El mago se disfrazó de trapero y logró que la princesa le vendiera la lámpara Pues ignoraba su poder Entonces el mago para vengarse de Aladino hizo desaparecer a su esposa El sultán estaba desolado Pero Aladino poseía un anillo mágico Al frotarlo apareció un genio que le dijo dónde estaba la princesa Aladino voló al castillo indicado Hizo huir al mago y consiguió liberar a su querida esposa Entonces regresaron los dos al palacio y con la lámpara maravillosa fueron felices para siempre El cadí de las ratas Un árabe y su socio tenían a medias un negocio de hierro que esperaban vender oportunamente Pero el socio lo vendía a escondidas a un usurero guardando para sí todos los beneficios El árabe protestó por la desaparición del hierro y el socio respondió que se lo habían comido las ratas El árabe acusó a su socio de mentiroso y le exigió que celebraran un juicio para aclarar las cosas Pero el socio consiguió la declaración favorable del mercader que le compraba el hierro El árabe que era muy listo solicitó al sultán el nombramiento de cadí de las ratas y le fue concedido Entonces apoyado por su nombramiento se presentó a demoler la casa del socio para buscar las ratas El socio le rogó que respetara su casa y sus muebles y que a cambio le pidiera lo que quisiera El árabe partió muy contento llevándose el doble de lo que valía el hierro y dejando burlado al socio Pinocho Que Peto terminaba de fabricar su muñequito y le había quedado tan perfecto que parecía de verdad Como que Peto era tan bueno una resolvió complacerlo y aquella noche dio vida al muñequito El señor Que Peto se sentía feliz y quiso que Pinocho fuera a la escuela y aprendiera muchas cosas Al salir de la escuela Pinocho se dejó conversar por unos niños que le propusieron ir a robar peras Pero el dueño lo descubrió y agarró a Pinocho que como había comido muchas peras no pudo huir El señor Julio vindió a Pinocho a un circo ambulante para compensarse de la pérdida de las peras El hada vino en su ayuda y Pinocho le aseguró que no había hecho nada Entonces le creció la nariz Pinocho prometió no decir más mentiras La nariz volvió a su estado normal y bailó muy contento Y aquella noche aprovechando un descuido del dueño del circo volvió al lado de su papá El caballo volador En un lejano país llegó un día un extraño jinete montado en un caballo volador y se llevó a la princesita Se detuvieron en un bosque y allí fueron apresados por los soldados del sultán del país El sultán quería casarse con la princesita pero esta que amaba a un apuesto príncipe estaba triste El valiente príncipe que la buscaba con ansia encontró un día abandonado el caballo volador El caballo volador lo llevó hasta la ciudad y allí se enteró de que la princesa estaba muy enferma El príncipe se presentó al sultán como un médico capaz de curar la extraña enfermedad de la princesa Después de examinarla el príncipe aseguró que se curaría si montaba sobre el caballo mágico Rápidamente montó también el príncipe y el caballo emprendió el vuelo dejando atónito al sultán Al llegar a su país se casaron y no olvidaron a más que su felicidad se la debían al caballo volador Colorín colorado Carmencita escuchaba admirada el cuento que su abuelita acababa de terminar en colorín colorado En su camita pensaba que le gustaría mucho conocer lo que sucedía después de colorín colorado Un enanito apareció en su ventana dispuesto a complacer el deseo de la simpática Carmencita Y la niña montó en una mariposa gigante que la llevó a través del cielo y sobre misteriosos mares Llegaron al país de la fantasía y Carmencita vio a Blancanieves, el gato con botas, caperucita roja Pero la niña no estaba satisfecha, quería conocer también a los ogros, las brujas y todos los malos Y haciendo caso omiso de las advertencias pronto se halló ante la bruja y el lobo que la amenazaron Carmencita halló un susto tremendo y empezó a correr perseguida por sus feroces enemigos Y Plaf se cayó de la camita y despertó sobresaltada, había sido un sueño y colorín colorado El rey Midas era tan ambicioso que a pesar de tener mucho deseaba siempre más Un día se le apareció un duende y le concedió el don de transformar en oro todo lo que tocara El rey eufórico empezó a tocar trozos de carbón que al instante se convirtieron en oro Gozaba con su poder, por puro placer transformaba los objetos y llenaba su palacio de riquezas Mandó que le sirvieran un suculento banquete de acuerdo con su poderío y empezó a comer Pero como a su contacto todo se transformaba, también los majares se convirtieron en oro puro Para distraerse decidió dar un paseo a caballo pero su hermoso corcel se convirtió en dorado metal El rey Midas estaba furioso, no podía comer, no podía disfrutar porque todo se convertía en oro Entonces apareció el duendecillo y a ruegos del soberano le quitó el don que le había concedido El gigante egoísta Los niños habían invadido el jardín del gigante, era muy grande y podían saltar y correr a su entojo Pero el gigante los descubrió y como era muy egoísta los echó sin contemplaciones Y construyó un muro que nunca pudiera ser escalado por los niños que tanto se divertían en su jardín Pero desde que no había niños en el jardín del gigante reinaba el más crudo y desolador invierno El gigante gritaba de frío y no comprendía que no llegase la primavera cuando oyó a los conejitos Pero un día vio desde su ventana un sol radiante y un árbol florecido, es que había entrado un niño Tan pequeñinera que no pudo saltar, el gigante enternecido le ayudó y el niño le dio un beso Aquel beso transformó al gigante y de un puntampié derribó el muro para que entraran los niños Y desde aquel día en el jardín reino, eterna primavera, el gigante fue muy feliz junto a los niños Sinbad, el marino Después de un naufragio, un joven llamado Sinbad se vio lanzado sobre el lomo de una ballena Más tarde, una veigantesca lo llevó a una isla frondosa donde habían huevos de gran tamaño Sinbad exploró la isla y pidió al ave que lo llevara a visitarlos alrededor de este tan extraño lugar El ave lo transportó a otra isla llena de diamantes de todos los tamaños, colores y formas Pero al regresar, un gigante de un solo ojo que era el dueño de la isla lo hizo prisionero Lo encerró en una celda junto a la princesa Yamida, que era ella del rey de un lejano país Sinbad cogió una de las tinajas y cuando el gigante se acercó le metió la cabeza adentro De este modo, Sinbad y la princesa pudieron escapar y se dirigieron al palacio de Yamida Poco tiempo después, los jóvenes contrajeron matrimonio y según se cuenta, fueron muy felices El soldadito de plomo Los dos niños contemplaron con admiración todos los objetos que habían dejado los reyes magos Empezaron a jugar con los soldados y a uno que no tenía pierna le pusieron en la ventana de sentinela Un horrible gnomo salió de su cajón y asustó a la bailarina que tanto gustaba al soldadito Pero un fuerte viento se llevó al soldadito, la bailarina vio con tristeza como se caía su protector Yo vi a cántaros y dos pilluelos que encontraron al soldadito lo metieron en una barca de papel La corriente lo empujó hasta el mar y un pez enorme se lo tragó de un solo bocado Quiso el azar que fuese pescado y vendió a la mamá de los niños Al abrirlo apareció el soldadito El niño dejó soldadito y bailarina sobre la caja del gnomo y cuando éste salió los hizo caer Nunca más aparecieron pero entre las cenizas encontraron dos hermosos corazones de plomo Los tres cerditos Panchón y Panchito solo pensaban en cantar y bailar, ellos no querían nunca trabajar En cambio Pancho que era un cerdo práctico construía una sólida casa para protegérselo Panchito construyó una casa pero para no cansarse la hizo de papel y el lobo la derribó de un suplido Panchón que era casi tan holgazán como él construyó una casa de madera y el lobo la derribó también Entonces los dos corrieron a refugiarse en la casa de Pancho que era de ladrillo y lo resistía a todo El lobo pensaba derribarla enseguida pero lo único que conseguía era golpearse como un tonto Empeñado en conseguir su propósito decidió entrar por la chimenea y sorprender a los tres cerditos Pero también esto lo había previsto Pancho y el pobre lobo cayó dentro de una olla hirviendo Los tres cerditos se rieron de ver huir al lobo y los dos pequeños prometieron ser más trabajadores Pulgarcito Los siete hermanitos se habían perdido en el bosque todos se asustaron mucho menos Pulgarcito Pulgarcito los condujo hasta una casa una viejecita los acogió advirtiéndoles que allí vivía un ogro Pero ellos tenían mucha hambre entraron y comieron bien confiaban en que el ogro no los descubriría Pero al llegar el ogro olió a los niños, los buscó y al fin los encontró durmiendo tan felices Pero el avispado Pulgarcito consiguió huir con sus hermanos mientras el ogro descansaba El ogro furioso salió a perseguir a los niños, sus botas avanzaban siete leguas a cada paso No pudo encontrarlos y cansado se durmió, Pulgarcito salió de su escondite y se puso sus botas Llegó a la casa el ogro, tu señor ha sido apresado y hay que pagar un rescate, dijo Pulgarcito Pulgarcito consiguió un carro lleno de oro, montó con sus hermanos y contentos se fueron a casa La ratita presumida Un día la ratita barriendo la escalerita encontró una moneda muy nuevecita y reluciente Como era muy presumida se compró un lacito que después de muchos titubeos colocó en su cola El gallo tan pronto la vio se prendó de ella y cantó con potente voz para impresionarla Entonces fue el pato quien trató de enamorar a la linda ratita y acercándose le dejó oír su cuagua Por fin llegó el gato que deslizándose con sigilo molló dulcemente al oído de la ratita La ratita vestida de novia esperaba en la iglesia pero sus amigos no aprobaban la extraña boda Llegó el gato acompañado de toda su familia y juntos atacaron todo el corteo de ratones Menos mal que los hermanos de las ratitas se habían puesto en guardia e hicieron frente a la invasión Y la ratita comprendiendo su gran error aceptó a un ratón por esposo Dicen que fueron muy felices El genio de la botella Una clara mañana de mayo un alegre leñador se dirigía muy dispuesto a su trabajo Mientras cortaba un árbol le llamó la atención una extraña botella escondida entre unas matas La recoyó con dificultad, sacó el tapón Un denso humo se esparció por el bosque El humo tomó la forma de un genio malevolo que amenazó al muchacho por no haberle liberado antes El leñador le dijo, va, solo creeré que eres un genio si eres capaz de meterte de nuevo en la botella El genio queriendo demostrar su poder volvió a meterse en la botella El leñador sonreía satisfecho, ni corto ni perezo su tapón Enseguida la botella apresando de nuevo al desagradecido y malvado genio El leñador se rió mucho y advirtió al genio que solo obtendría la libertad si prometía portarse bien Y colocó un cartel junto a la botella para que nadie más cometiera el error de destaparla Gulliver en el país de los gigantes Después de un terrible naufragio, Gulliver consiguió llegar a una isla poblada por gigantes Un gigante lo llevó a su casa y lo regaló a sus guías para que jugaran con Gulliver Tanto se habló del extraño personaje que la reina quiso conocerlo y Gulliver fue llevado a palacio La estancia de Gulliver en el palacio fue feliz aunque a veces se defendiera de enormes insectos La improvisaron una balsa y soplaban para que pudiera divertirse navegando en ella El enano de palacio tenía envidia de Gulliver y siempre que podía le hacía alguna hogarreta Un día Gulliver, ayudado por dos gruesas barras de hierro, dio un concierto a la soberana Hasta le habían construido una casita, pero un día la dejaron olvidada en la playa y un pájaro se la llevó Por fortuna la dejó caer al mar y un barco rescató al muchacho que ya anhelaba estar con su gente El varón de la castaña Un día contaba el varón de la castaña, un terrible avalí atacó al rey y yo lo vencí con mi astucia Más tarde siguió, el país vecino nos declaró la guerra y lanzaron contra nosotros pesados obuses El rey estaba muy asustado por nuestra suerte, pero yo me lancé sobre el obús y conseguí despiarlo El obús me llevó hasta un lejano país donde encontré a la rapidez la vista, el viento y la fuerza Me presenté ante el sultán y le dije que a cambio de un tesoro le traería naranjas de mi país en un día El sultán accedió porque no creía posible hacer el viaje en tan poco tiempo, pero la rapidez lo logró La fuerza cargó con el tesoro, pero la vista nos avisó de que los soldados del sultán iban a apresarnos Más contábamos con el viento que sopló sobre nuestras velas y pronto estuvimos lejos del sultán Los niños escuchaban embelezados las aventuras del varón de la castaña, que era ya un viecito Blancanieves Blancanieves era una princesa hermosa y buena, tanto que su madrastra estaba muy celosa Para librarse de ella, amando que la mataran, pero el verdugo, que era compasivo, la dejó escapar La niña erró por el bosque y buscó cobijo en la casa de los enanitos Estos se alegraron mucho al verla La reina preguntó de nuevo al espejo mágico quién era la más bella y ésta le respondió Blancanieves Entonces la malvada reina preparó un poderoso veneno que metió dentro de una manzana Vestida de viejecita, dio la manzana a Blancanieves, que al instante cayó al suelo sin sentido Los enanitos creyendo la muerta la metieron en una caja de cristal y lloraron su muerte Pero pasó un apuesto príncipe que al verla tan bella la besó en la mejilla, Blancanieves despertó Y partió con el príncipe para ser su esposa, despidiéndose de sus amigos los enanitos Caperucita Roja Mamá le encargó a Caperucita que llevara una cesta de pasteles a la abuelita que estaba enferma Sin acordarse de las recomendaciones de mamá, Caperucita se entretuvo cogiendo lindas flores El lobo con cara inocente se acercó a la niña y disimuladamente le preguntó a dónde iba Entonces corrió para llegar antes que ella a la casa y poder prepararle una trampa y comerse los pasteles El lobo asustó a la abuelita y la obligó a esconderse para disfrazarse con sus ropas Caperucita quedó muy sorprendida a ver los ojos, las orejas y la boca tan grandes de la abuelita Al ver que no conseguía engañarla la persigió para arrebatarle la cestita de pasteles Felizmente un cazador oyó los gritos de la niña y disparó rápidamente contra el malvado lobo La abuelita y Caperucita se abrazaron muy contentas mientras el lobo oía con la cola chamusca Bueno chicos, con esta lectura de Caperucita Roja de nuestros minicuentos Damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir de la noche de hoy No olviden darle like a este video Dejan en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes Buenas noches